Hola a todos, nosotras somos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la materia de Administración Pública dictada por la licenciada Rosalía Arandia y el tema que nos tocó exponer es la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia El Defensoría del Pueblo es el servicio público que ejerce la más alta autoridad de la Defensoría del Pueblo Es una institución creada en 1994 por el Estado Constitucional cuya función es velar con la vigencia, promoción, discusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establece en la construcción de las leyes y los instrumentos internacionales Asimismo, tiene la responsabilidad de velar con la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, modernos y campesinos de las comunidades urbanas e interculturales, de los bolivianos y movilizados en el exterior Misión es una constitución del Estado Plurinacional al servicio del pueblo para la defensa, vigencia y promoción de los derechos humanos con énfasis por las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos Ana María Romero de Campeño, fundadora de la Defensoría del Pueblo elegida por el Congreso Boliviano en 1998 Nacida en Ciudad de La Paz en el año 1940, fallece en el año 2010 Fue periodista y escritora Gracias a su gestión, se abrieron la mayoría de las oficinas defensoriales siendo una de las gestoras para aperturar esta institución y poder atender los casos de vulneración del derecho Antecedentes de la institución La Defensoría del Pueblo es una institución pública pero independiente que no depende de ningún órgano Proviene de los recursos del Tesoro General de la Nación y también proviene de cooperaciones extranjeras que invierte recursos por la temática con la que trabaja la institución que es la Defensoría de los Derechos Humanos Actualmente fue elegido el señor David Alfonso Tesaños Pinto como el defensor del pueblo Él renunció a su cargo por incumplimiento Debido a ello, el 30 de enero la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió internamente a la señora Nadia Alejandra Cruz Tarifa que se encuentra hoy día en el cargo ejerciendo la Defensoría del Pueblo Oranigrama de la institución Oranigrama de la institución Está formado por el Defensor del Pueblo y este se encuentra dividido de cuatro unidades La unidad de auditoría interna La unidad de gabinete La unidad de transparencia, discusión, radio y lucha contra la corrupción y la unidad de prevención y discusión para acercar la conflictividad Está formado por diferentes tipos La tutoría La tutoría para la conocida y discusión de los derechos humanos que se encuentra dividido por la unidad de educación e información y la unidad de discusión La tutoría para la violencia y descibida del derecho humano de niño, niña, adolescente, mujer, población en materia especial de protección que se encuentra en la unidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad y en materia especial de protección la unidad de derechos humanos de las mujeres la unidad de niñez y adolescencia y la unidad de derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, capesinos y poblados pro boliviano Tenemos la tutoría para la defensa y cumplimiento de los derechos que se encuentra en la unidad de defensa de los derechos humanos la unidad de cumplimiento defensorial y la unidad de análisis Después consta de una delegación defensorial especial que esta es cambiante y una dirección de asuntos constitucionales y derechos humanos con una secretaria general que dentro de ella está la unidad financiera la unidad administrativa y el sistema la unidad de talento humano y la unidad de planificación y por último tenemos la dirección de asuntos jurídicos Esta consta de diferentes delegaciones defensoriales en los nueve departamentos que son en La Paz, Quisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Bení y Pando con diferentes coordinaciones regionales en La Paz, en el Alto de La Paz, en el Alto, en Los Yunga, en Montagudo, en Chukisaca, en Cochabamba, en Chapare de Potosí, Tarija, en Yayapa la coordinación de Tarija se encuentra en Yacuiva de Santa Cruz, en Puerto Suárez y de Bení, en Tiberalta Los servicios que brinda la institución son los casos de vulneración, afectación o violación de los derechos humanos por parte de entidades y funcionarios públicos los casos que emiten instrucciones generales o específicas que impliquen la vulneración de los derechos humanos de personas particulares instituciones o organizaciones de la sociedad civil también brindan atención defensorial cuando servidores o autoridades públicas niegan la atención o dificulten los procedimientos que se deben buscar a las personas facilitan el acceso a la justicia de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad mediante la presentación de acciones también existen casos que ameritan la revisión extraordinaria de una sentencia gestoriada en materia penal por la obtención de nuevas e importantes pruebas también existen casos de violaciones de derechos humanos de bolivianas y bolivianos en el exterior sea por parte de servidores diplomáticos o consulares o autoridades del país donde este se encuentre Recaudaciones que perciben los servicios previos no reciben ninguna recaudación recurrida a la asesoría del pueblo no implica acto económico alguno los trámites son completamente gratis así como violaciones de los derechos humanos y otros actos ilegales sin importar su nacionalidad edad residencia incapacidad para hablar detención en el centro penitenciario policial vogal lo que aconteces pues no de eso no tentaciones tension es robo otro como vamos Gracias.